No me extraña lo que hiciste hace tiempo lo esperaba Ay, ya tú si te cansaste del cariño que te daba Suerte que mi corazón en amores no me engañe Y él me dice déjala, déjala que se te vaya No habrán rosas ni habrán flores que mitiguen tus colores Y en las noches solo un eco incansable que dirá Ay, ya tú, ay, ya tú, ay, ya tú Vas en busca de un fracaso y esa es mi corazón ahora Y a la larga tú serás la única perjudicada Suerte que mi corazón en amores no me engaña Y él me dice déjala, déjala que se te vaya Ay, ya tú, ay, ya tú, ay, ya tú Vas en busca de un fracaso y esa es mi corazón ahora Y a la larga tú serás la única perjudicada Suerte que mi corazón en amores no me engaña Y él me dice déjala, déjala que se te vaya Ay, ya tú, ay, ya tú, ay, ya tú Que te vas Ay, ya tú Nada más